Estamos mexicanas y esta es nuestra primera vez, güey, tengo 24 años y me arrepiento, ella también, probando gorditas, ¿ok? ¿Ya estamos listas? Vamos a probar esta. Güey, yo le puse muchísima sal porque a mí me encanta la combinación de sal con crema, ¿saben? Y esta es como una súper buena oportunidad para mezclarlo. Delicioso. Las gorditas son buenísimas y por eso estamos gorditas, porque son las gorditas buenísimas. Sí, claro que vale la pena. Obvio. A ver, ¿qué llevan las gorditas? Para los que no las saben hacer, que las sepan hacer en su casa. Ah, pues masa con un poquito de manteca, sal y chicharrón y ya el ingrediente que ustedes quieran poner. Crema, salsa, sal y queso, justo. Sí. También hay gorditas veganas. Ah, claro. Pruébelas. Güey, pruébelas. Bueno, conclusión, me encantan las... Mi comida favorita mexicana son las flautas y número dos, las gorditas.